Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer con esta pasión El nunca volverte a ver es lo que siento Siempre en vano quise llegar a tu corazón Si estás lejos como la estrella que hay en el oriente Con tristeza veo que me tratas sin compasión Ya me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré El dolor de mi sacrificio yo te entregué Por llegar a tu corazón haciendo ilusiones Ilusiones que yo he buscado y nunca encontraré Todo pasa por unir dos corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Bien de mi amor nunca te olvidaré Si así lo crees así que sea Pero algún día te convencerás Si yo me ausento hoy de mi tierra Es que no espero verte jamás Nunca creíste en mi cariño Nunca supiste lo que es mi querer Siempre me echaste en el olvido La pagarás ingrata mujer Tú habrás pensado Porque soy pobre Porque soy pobre Que iba a rendirme postrado a tus pies Eso es difícil Que vean tus ojos Que yo te quiera por segunda vez Si ya olvidaste el juramento Que tú me hiciste en una ocasión Cuando decías que me adorabas Con todo el alma y el corazón Para qué me haces tanta promesa Si te has burlado Si te has burlado de mi querer A lo que veo ya no hay firmeza La pagarás ingrata mujer Si así lo crees así que sea De lo que dice nada es verdad Mas si te encargo no hagas recuerdo De aquel que ausente de ti estará Traigo una pena ingrata Aquí dentro del alma Y quiero emborracharme Y quiero emborracharme Para ahogar mi dolor Si así fue mi destino Seguir este camino El vicio y la desgracia No más por un amor Tal vez fue mi sentencia Sufriré en esta vida En este mundo ingrato Ya he perdido la fe Lo amaba con locura A una mujer ingrata Pero un día sin pensarlo Con otro se me fue Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón No volveré a confiarme jamás de las mujeres Siempre curan querernos Fingiendo la maldad Así son todas De ingratas en la vida Ahora sí he comprendido Que es pura falsedad Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón Tú que juraste un día Quererme por siempre Que eternamente serías mía Serías mía Yo que te amaba tanto Te di el juramento de mi cariño De amor sincero Tú lo olvidaste todo Aquel juramento de amor sagrado Al fin mujer Y destrozaste mi alma Mataste mi vida Todo mi querés Todo mi querés Todo mi querés Todo mi querés Tú con tu cruel falsidad Destrozaste mi querés Y envenenaste Toda mi vida Toda aquella esperanza La dicha inmensa La dicha inmensa Que tú me diste Cuando eras mía Yo te perdono todo Y te aseguro que no te guardo ningún rencor Si te perdono todo Quiero que lo sepas Que fue por amor No sé qué tienes en tu dulce boquita Y tus ojitos Y tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo he visto unos claveles Con tus ojitos Con tus ojitos luego los compare Y comprendiendo que tú eras muy bonita Aquel momento de ti yo me acordé Aquí te mando este buque de flores Pa' que lo guardes Pa' que lo guardes al frente del altar Tú siempre has sido el amor de mis amores Y nunca, nunca jamás te de olvidar Ya me despido amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar estas flores Es un recuerdo del que te supo amar Ojitos de serenata negros como el pedernal Ojos que miran y rasgan como filos de puñal Son pedacitos de noche que en tu cara puso Dios Para enseñar a los hombres lo que duele una traición Tu boca coloradita es más roja que el piru No hay otra boca tan linda como la que tienes tú Labios que son alcancía donde guardo con amor Todos los besos tronados que en la boca te doy yo Música Virgen por tu chula cara, cenicienta por tus pies Música Pero muy mala y el alma por tu modo de querer Música Por su carita de dulce, por su risa de candor Música No hay chata como la mía, mi chatita es la mejor Música Me fui al cementerio, desahogué mi llanto A ver si llorando te podía olvidar Música Ahora comprendo que es un imposible Música Porque ya ni muerta te dejó de amar Música Al pie de la tumba Música Mirando hacia el cielo Música Música Quisiera escuchar tu voz Música Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible Pero es imposible, tú ya estás con Dios Música Música Dormido te sueño, despierto te miro Muy dentro de mi alma siempre vivirás Música Música No puedo olvidarte, yo quiero seguirte Que me lleven lejos a donde tú estás Música Música Al pie de la tumba Música Música Mirando hacia el cielo Música Quisiera escuchar tu voz Música Música Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible, tú ya estás con Dios Música 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 Ranchera chula de grandes ojos Música Tu fiel amante yo quiero ser Música No me desdeñes con tus enojos Música Sal a la cerca te quiero ver Música Música Ya van tres noches que no te miro Música Música Esta es la buena vas a salir Música Música Vengo a decirte cuanto te quiero Música Música Y si un jacar en la nopalera Música Ya vive al cura y nos va a casar Música Dile a tu papá que nos queremos Música Que ya medites tu corazón Música Que en la cosecha nos casaremos y que esperamos su bendición. Con lo que truque de la frontera mergué mi yunta pa' trabajar y si un jacal de la nopalera ya vive al cura y nos va a casar. Ya no me queda nada en el mundo si lo que amaba ya lo perdí, solo me queda un dolor profundo que en este mundo será un sufrir. Vino maldito no vales nada, tú solo sirves para perder quise tomarte para olvidarla pero fue en vano y ya me amolé no hay que hacer caso de lo que pasa si en este mundo mucho hay que ver si hoy me desprecian es el destino ay con el tiempo vendrán creer que enamorada ha sido mi vida y fracasada no sé por qué solo les digo que nunca hay nada ante el cariño de esa mujer enamorada ha sido mi vida y fracasada no sé por qué solo les digo que nunca hay nada ante el cariño de esa mujer yo soy el buen chascarrero y versos les voy a cantar yo no canto por dinero y lo hago no más por gozar dicen que soy carpintero y nadie me gana clavar los ojos en las morenas cuando se van a bañar dicen que soy hombre malo que me parezco a las fieras tengo una pata de palo y soy campeón en las carreras que bonita enredadera y quien la pudiera alcanzar para mirar a la güera cuando se empieza a peinar cuando se case Rosenda yo le voy a regalar a su marido la rienda pa' que la sepa mandar quisiera ser carcelero para tener encerrada a la mujer que yo quiero y que me trae y que me trae como ensalada mi Athletic y que su mayor llamada y cantar En las carreras Arrastrando una cadena por el mundo Buscando amor sin ser correspondido Arrastrando esta pasión Yo voy sin rumbo Solo embriagado con las copas del olvido Yo jamás he conocido la ternura De esa mujer que causa mis desvelos Hoy maldigo su querer Y su hermosura Que me revive en el martirio de los celos Mi piedad ni compasión por mi asentido Su ingratitud tan solo le merezco Y queriendo la olvidar Jamás la olvido Aunque la quiera aborrecer no la aborrezco Yo tan solo soy culpable de mi suerte Y al padecer por siempre es mi condena A tu ingrato corazón Solo la muerte Acabará con el tormento de mi pena Música 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 Cuando ella me dijo que no me quería corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina por darme valor Sentado en la mesa, bebiendo tequila Llegó una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a llorar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Que he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Pedí más tequila, grité de alegría Resuelto a esperarla, queriéndola más Pasaron los días, los meses, el año Y aquella esperanza de volverla a ver Pues aquel cariño el tiempo ha borrado Y ya no me importa si piensa volver Vuelvo a la cantina a tomar tequila Quiero echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanita Que con su mentira me enseño a olvidar Dicen que soy muy perdido Que no valgo casi nada Y que vivo abandonado Porque bebo y me emborracho Nadie sabe por qué bebo Ni de lo que estoy sufriendo Que la pena que yo siento Me destroza el corazón Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Pa' olvidar esta carencia Que yo no puedo olvidar Si bebo es porque soy libre Y no tengo quien me mande Y no tengo quien me mande Y si gasto mi dinero A nadie le importa nada No quiero ofender mi madre Y maldigo a la mujer Y maldigo a la mujer Aquí traigo un sentimiento Por un ingrato Por un ingrato querer Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Que me ha tratado tan mal Pa' olvidar esta carencia Que yo no puedo olvidar Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Oh, ven querida Y ahí se albur Ya lo querré Para qué quiero vida sin honra Si malamente jugué Si me matan en tus brazos Si me matan en tus brazos Es mi gusto Y al cabo ¿Y qué? Yo como creído me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ahí se albur Ya lo querré Para qué quiero vida sin honra Si malamente jugué Si me matan en tus brazos Es mi gusto y al cabo, ¿y qué? Albur de amor me gustó y ya lo pude Como era provecho mi vida, la hipotequía Y todavía el valor me sobra Y hasta donde pude apostar Si me matan a balazos, que me maten y al cabo, ¿y qué? Albur de amor me gustó y ya lo pude Como era provecho mi vida, la hipotequía Y todavía el valor me sobra Y hasta donde pude apostar Si me matan a balazos, que me maten y al cabo, ¿y qué? Borrachera 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 Con la camisa de fuera, eres buena compañera Aliviar el mar de amores, pa' callar los habladores Y hay en los alrededores Que bonitas, que bonitas Las praderas Las praderas Las praderas Con sus flores Las mañanas son más bellas Cuando aspiro sus olores Mas las noches son mejores Pa' brindar la salud de ellas Y calmarme los caldones Y pasándome botellas Si murmurán Si murmurán Que me durán Que me durán Si murmurán Si las copas Que emborrachan Son las mismas Que me curan No me importa Andar borracho Pongan copas En hileras Se los dice Un buen muchacho Y siga La borrachera Ya tus caricias No son como antes Ya tus caricias No son pa' mi Cuando me miras Vos me amenazas Palazra de hombre ¿Verdad que sí? Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos toditos Y vos toditos Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Porque te quiero Me aguanto todo Y siempre vivo No más pa' ti Aunque me engañes Y me hagas todo Lo paso todo Por Dios Lo que sí Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos toditos Y vos toditos Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien El viento lleva Muy blancas nubes Y yo quisiera Como ella sé Andar el mundo Que bueno Fue a ver Si puedo Volverte a ver Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos toditos Y vos toditos Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Desde el momento En que vi La luz del día Cuando mi madre En sus brazos Me arrulló Oye una voz Que me dijo Y me juró Hijo querido Nunca ruegues Con tu amor Porque si ruegas Solo te haces Desdichado Y las mujeres Y las mujeres Todas se reirán De ti Oye una voz Que sería La de mi madre Hijo querido Nunca ruegues Nunca ruegues Con tu amor Oye una voz Oye una voz Hijo querido Hijo querido Nunca ruegues Con tu amor Hijo querido 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 Música Qué dichoso es soñar en tu amor despertar y encontrarte a mi lado sin temor de que nunca me olvides y estar siempre de ti enamorado y a tus párpados buscan arrullo yo seré quien los venga a arrullar entre besos, caricias y abrazos volverás otra vez a soñar Música En casas grandes naciste tu gozo Inés Salazar y con el tiempo ascendiste a ser un gran general Música En Chihuahua te paseaste de levita y etiqueta te fuiste pa' Sinaloa y allí volteaste chaqueta Tomás Zorrina decía al general Argumedo pa' mi el amigo más fiel es mi caballo lucero Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión mañana por la mañana tomaremos a Torreón Música Alíñense generales con toda la artillería y también los oficiales y a caballo infantería Música Música Decía el teniente Pizarra a Villa yo lo conozco anda con un compañero de la familia de Orozco Cuando Villa entró a Torreón le dio una fiera batalla y con sus fieles dorados echó a correr a Pizarra Música Ya con esta me despido al rugido de un cañón así fueron los sucesos de la toma de Torreón Música Música Ando paseando de nuevo por este barrio Ando rodeando a la misma que fue mi amor Aunque no quieran tendrá que volver conmigo Aunque haya quien no le guste es pa' mi corazón es pa' mi ese corazón ahora me cumplen o me dejan como estaba pa' demostrarles que yo no le temo a nada he de pasearme he de pasearme hasta ver a mi adorada y que se atrevan a dejarme sin su amor Dicen que sembra me habrá de costar la vida es puro cuento a ver si me asusco yo a quien le duela que salga y que me lo diga para demostrar para demostrarles que soy dueño de ese amor ahora me cumplen o me dejan como estaba para demostrar para demostrarles que yo no le temo a nada he de pasearme hasta ver a mi adorada y que se atrevan a dejarme sin su amor mis amigos me han visto llorar cuando tomo unas copas de vino y borracho te puedo olvidar por desgracia eres tú mi castigo hay momentos que quiero gritar cuando pienso en tu amor y en tus besos cuánto tiempo tendré que esperar para estar otra vez en tus brazos y a borracho me da por llorar es inútil tratar de olvidarte cuando tomo más sufro por ti porque nunca he dejado de amarte hay momentos que quiero gritar cuando pienso en tu amor y en tus besos cuánto tiempo tendré que esperar para estar otra vez en tus brazos ya borracho ya borracho me da por llorar es inútil tratar de olvidarte cuando tomo más sufro por ti porque nunca he dejado de amarte las penas las penas se vuelven buenas cuando se adueñan del corazón del corazón que se han echado raíces son cicatrices sin curación hay penas que duelen tanto que hay que obligarlas a florecer regarlas de vez en cuando con odio vertido en llanto que no dejen de doler me das una pena tan onda y tan grande porque fuiste buena y ya no será que a veces quisiera matarte y matarme y a veces quisiera poder olvidar olvidar no quiero dejar de odiarte porque me quiero acordar de ti y no quiero despreciarte porque tal vez me desprecie a mí te estoy muy agradecido porque tu amor me enseñó a llorar canario que ya has sentido que el sol no calienta el nido pone la olma en su cantar me das una pena tan onda y tan grande porque fuiste buena y ya no será que a veces quisiera matarte y matarme y a veces quisiera poder olvidar olvidar pobres pobrecito de mis ojos como lloraron por ti disfrutar desde que te fuiste lejos desde que ya no te vi pero cuando te marchaste sin querer yo comprendí Que a mi amor lo despreciaste, por no ser igual a ti Ahora que ya regresaste, con el alma destrozada Te puedes estar muriendo, de ti no me importa nada Nunca pensé vida mía, que tú ibas a regresar Apagar tu cobardía, para poderte salvar De mi llanto te burlaste, y recordar ya no quiero Pero muy caro pagaste, el cambiarme por dinero Tu nombre ya lo he borrado, pues ya no vales la pena Puedes seguir por el mundo, arrastrando tu condena Voy a escribirle una carta, a mi chata y no muy tarde A ver si se compadece, de este corazón cobarde Y si no me la contesta, yo de aquí me voy ahorita Si me matan a balazos, por tu amor muero chatita Que te quise, lo sabía, que me querías, lo ignoraba Pero después de algún tiempo, tú sabías que yo te amaba Fue mucho mi sufrimiento, por la falta de valor Hasta que llegó la noche, que te declaré mi amor Por esos ojos tan negros, tu boca tan exquisita Y esos lunares que tienes, te quieren mi amor chatita Yo con tu amor no he jugado, porque es buena mi intención Y en prueba de mi cariño, te ofrezco mi corazón Despedida nunca existe, para un hombre enamorado Pero si, se encuentra triste, cuando nadie está a su lado Madrecita querida Mil perdones te pido, si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita, con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita, a llorar en tus brazos Y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Música 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 Junto a ti todo tengo, amor puro y sincero Y no obstante Y no obstante mamita, ella es falsa y la quiero Música Vuelvo a ti madrecita, a llorar en tus brazos Música Y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Música 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 Ya todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que subra como subró Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy, llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozo mi vida Que Dios la juzgue o le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Hoy el destino y la suerte me condena Y me conformo con mi triste padecer Dicen que tienes nuevos amores Y que a mí me hablas de compromiso Que yo no debo soñar contigo Que tu cariño no es para mí Solo Dios sabe lo que te quiero Y lo que sufro por culpa tuya Pero no importa Yo no te pido Te compadezcas Nunca de mí Qué mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' qué La quiero sin tu querer Dicen que yo no te importo nada Que no te acuerdas de aquel cariño Que ya no quieres Ni hablar conmigo Que ya no quieres Saber de mí Ya me despido Ya Dios te digo Pero te llevo en el pensamiento Le pido al cielo Que con el tiempo También yo pueda Vivir sin ti Qué mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' qué La quiero sin tu querer Salme a tu ventana No seas ingrata Sal y ven a escuchar Mi serenata Alza esos ojos Y mírame a mí No me desprecies No seas así Morena de ojos negros Como mi suerte No miras que con ellos Me dan la muerte Hay muerte ingrata Pobre de mí No seas ingrata Dime que sí Cual de los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Dice que no se siente La despedida Dile al que te lo cuente Eso es mentira Mentira ingrata Un ser que se adora Cuando se quiere Hasta se llora Para que sufras Mujer para que sufras Mujer para que te admire Mi nueva novia Te vengo a presentar Que no presume Como a ti Tanto te gusta Ni se me raja Ni se sale Del guacán Para que sufras Mujer para que te admire Hoy he querido Venirte a noticiar Para que sufras Y nomás Pa' que te pique Que ya Mañana Yo te voy a abandonar Se te hizo fácil Pescarme a mí En tus redes Se te hizo fácil Poderme a mí engañar Para que sufras Para que sufras Te diré Que ya no puedes Y que Repelos Como tú Las pilas Como mujer Te sobra La experiencia Pero padeces De mucha Pretensión Pues tú Te has creído La divina Providencia Pero Conmigo Le querraste De un calor Para que sufras Mujer Para que sufras Mi nueva novia Te vengo a presentar Que no presume Como a ti Tanto te gusta Ni se me rasca Ni se sale Dejo acá Pa' bonita que tú No hay ninguna Más que quiera No puedo negarlo Más que quiera Apartarte de mí Más cerquita Me siento De ti Más que tenga La vida Inunido Más que digan Que van a matarme Más adrede Te sigo Los pasos Más que pierda La vida Balazos Más que quiera El destino Apartarnos Más unidas Serán Nuestras vidas Más que nunca Te lleve Aquí dentro Más te clavas En mi pensamiento Más que el mar Se llegara a secar Más que el sol O la luna Se opaquen Más que falte Una estrella En el cielo Más me falta En tu amor Y tu anhelo Más que tenga La vida Inunido Más que digan Que van a matarme Más adrede Te sigo Los pasos Más que pierda La vida Balazos Más que pierda Ya tus caricias No son como antes Ya tus caricias No son Pa' mi Cuando me miras Vos me amenazas Palazra de hombre Verdad que sí Tú me abandonas Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Porque te quiero Me aguanto todo Y siempre vivo No más No más pa' ti No más pa' ti No más pa' ti Aunque me engañes Y me hagas todo Lo paso Todo por Dios No más pa' ti Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien El viento lleva Muy blancas nubes Y yo quisiera Como ella sé Andar el mundo Qué bueno Puedo a ver Si puedo Volverte a ver Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien 50 cartuchos Les traigo Mi cohete Al lado derecho Unos para mis rivales Y el último pa' tu pecho Con una me pagas todas Las jugadas Que me has hecho Será el último cartucho Con cuatro rayas Marcado Primera raya Mis penas Segunda Lo que he llorado Con la tercera En la puerta Te rezo El primer Rosario No le temo a nada A nadie Ni a nada Si antes fui cobarde A ver si ahora soy Esa vida de antes Que tanto cuidaba Ahora la desprecio Y desprecio tu amor Me gusta tirar el viento Me gusta blanquear Me gusta blanquear Las nubes Y aquí van cuatro balazos Nomás pa' que no lo dudes Le doy dando tiempo al tiempo A ver qué tan alto sube No le temo a nada A nadie Ni a nada Si antes fui cobarde A ver si ahora soy Esa vida de antes Que tanto cuidaba Ahora la desprecio Y desprecio tu amor Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol moría Llego a las rejas De mi ventana Una paloma Que así decía Soy mensajera Crucé los mares Cansada vengo Rendida y triste Aquí te traigo Malas noticias De unos amores Que ya perdiste Vuelve paloma Vuelve le dije Pues anda y dile Que yo le envío Muchos abrazos Muchos abrazos Y muchos besos Tiernos suspiros Del pecho mío Pasó el verano Llegó el invierno Cuando una tarde Nublada y fría Llegó a las rejas De mi ventana Una paloma Que así decía Perdón me dijo Para la ingrata Que de esa forma Que de esa forma Se olvida Se olvida Leve Ocultó el pico Bajo de un ala Cayendo muerta Sobre la nieve Sobre la nieve Y De esa forma Gracias por ver el video.